Buenos días mis niños, estamos en este tercer día de la semana, día miércoles, no vamos a empezar pues esta mitad de semana con alegría, con energía, con fuerza, ok, vamos a escribir por acá la fecha del día de hoy, muy atenta María, muy atento Pedrito a nuestras clases virtuales, ok, hoy que es día miércoles. Hoy que es día miércoles. 2, 2 de septiembre. 2 de septiembre del 2020. Ok, hoy miércoles 2 de septiembre del 2020 vamos a trabajar un texto cuyo título es El Bosque Herido. El Bosque Herido, ok, este texto lo encuentras en la página 68, vamos a desarrollar hoy día la página 68 y 69 de tu libro de actividades de comunicación. Ok, a ver muy atento por favor a la lectura, antes de empezar la lectura vas a buscar en el anexo número 2, no, que está al final de tu libro, mira por aquí, en el anexo número 2 que corresponde a la página 68 que es la que vamos a trabajar el día de hoy. Vas a recortar esta figurita y lo vas a pegar aquí, ok, no, tú tienes un espacio en blanco. El texto, no, como te indicaba, tiene como título El Bosque Herido. Un día, muy atento por favor a la lectura, un día Pepe salió de paseo con sus padres. Cerca del camino observó que estaban quemando maleza. Le preguntó a su papá, ¿por qué hay gente que maltrata el ambiente? ¿Por qué no saben el daño que le están ocasionando? Le respondió su padre. ¿Por qué no le explicamos que debemos cuidar el ambiente como si fuera nuestra propia vida? Pepe observó cómo algunos animalitos huían del calor. Pájaros, ardillas, mariposas, todos buscaban refugio. Hasta una culebra se arrastraba hasta la carretera para salvar su vida. A pesar de que llamaron a los bomberos forestales, se quemó una gran parte. Fue destruido por el hombre en lugar de cuidarlo. Ya no habría más nidos para los pájaros, ni follaje para los animales. Sus ramas verdes y brillantes ya no se extenderían en el abanico verde y colorido del bosque. A los pocos días, Pepe observó en un rincón cómo se asomó una pequeña hojita verde. Era una semilla de arbolito. Se había alimentado de las aguas subterráneas de la madre tierra. A su lado, otras semillitas dormían plácidas, pero pronto despertaría. No todo se había perdido. La naturaleza empezaba de nuevo su ciclo vital. Los arbolitos irían despertando poco a poco e irían creciendo. Los demás lo harían el sol y el agua. Una esperanza nacía. El bosque volvería a ser lo que antes era un remanso de paz y naturaleza para los animales silvestres. El bosque ya no estaba herido. Renacía feliz. Acá los personajes principales de este texto serían Pepe, su papá. También los animalitos que salieron huyendo de este incendio. También los bomberos llamaron a los bomberos forestales. Pero a pesar de que había el fuego, que se habían quemado gran parte del bosque, por allí renacía una pequeña semillita dando a notar, dando a ver, a reconocer que la naturaleza siempre responde de nuevo. El ciclo vital de todo ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Pero también dentro de la muerte, también por allí hay una nueva vida. Una nueva semilla empezó a despertar gracias al sol y al agua. Entonces, pues acá también estamos hablando de, como también, ¿no? Lo relacionamos con el tema de ciencia y tecnología, los focos de contaminación en la localidad. Pues también aquí, ¿no? En los incendios forestales, también, ¿no? Es un, es un, es un, también es un foco de contaminación los incendios, ¿no? Ese humo, pues que contamina en el aire. Si lo relacionamos también con ciencia y tecnología. Entonces, hay que tomar, por favor, mi niño, conciencia, ¿no? De cuidar el medio ambiente. Acá tenemos, pues, una, un análisis de este texto, ¿no? Que nos dicen, según lo observado en la imagen, ¿qué otro título le pondrías al texto y por qué? Uno vas a analizar, vas a pensar y le vas a colocar otro título. Y vas a responder, ¿por qué has elegido ese nuevo título? Luego te preguntan, ¿cuál es el significado de las palabras resaltadas en los siguientes enunciados? Puedes usar tu diccionario, ¿no? Dice, Pepe observó como algunos animalitos huían del calor. Ese huían, ¿qué significado tiene, no? Corrían, escapaban, cantaban o sudaban. Pues huían, tiene que ver, tiene relación con escapaban. Letra B, una esperanza nacía, el bosque volvería a ser lo que antes era. Nacía, tiene que ver, tiene relación con aparecía, caía, llegaba o renacía. Tiene relación con renacía. Luego vas a escribir las autopreguntas que formulaste acerca del texto y respóndelas. Ok, tú vas a, tú vas a formular preguntas y vas a responderlas. Por eso hay dos, hay un cuadro de preguntas y respuestas, ¿no? Una de las preguntas podría ser, ¿qué observó Pepe cuando salió de paseo con su papá? O de repente también podrías preguntar, ¿qué quería explicarle Pepe a las personas que hacen daño al ambiente? O, ¿quiénes huían del bosque herido? O, de repente también podrías preguntar, ¿por qué Pepe pensó que aparecía una esperanza en el bosque? Son algunas de las preguntas que tú podrías formular y responder al mismo tiempo. Ok, mis niños, esto ha sido pues el texto que hemos trabajado el día de hoy en el área de comunicación, que tiene como título El Bosque Hidro, lo encontramos en la páginas 68 y 69 de tu libro de actividades de comunicación. Ok, entonces hemos trabajado este lindo texto para reflexionar acerca del cuidado también del medio ambiente. Espero pues que te haya gustado, que tengas un lindo día miércoles.